El club deportivo Escolapios Montequinto El equipo infantil masculino Por su gestión económica admirable Acabando con superar y todas las temporadas En dos semanas ha convertido el balonmano en el deporte Con mayor expansión de Montequinto en los últimos años Y en Andalucía ha convertido al club deportivo Escolapios Montequinto En el referente a seguir por todo el balonmano andaluz Galardonado también por su trayectoria por la delegación sevillana de balonmano Distinción a José Antonio Viedma Benítez Y el regalador Francisco García Páez Enhorabuena a José Antonio Viedma por su trayectoria